Sí, ya yo estaba posesionado en Obras Públicas, pero por un mandato de nuestro partido y por disciplina partidaria hemos decidido asumir la regiduría en sustitución del doctor Rodríguez y para hacer un servicio a favor de la colectividad de San Francisco de Macorís. ¿Quién quedará en Obras Públicas? Eso lo va a determinar el partido. Bueno, estamos iniciando hoy, vamos a integrarnos, a ver, a conocer todo lo de la sala y vendremos con iniciativas.